¿Te gustaría vivir cerca de la playa, junto a una vista privilegiada y respirar aire fresco todos los días? Viña del Mar te espera. Ven a conocer Edificio Panorámico de Inmobiliario Los Silos. Un innovador proyecto que cuenta con departamentos de dos y tres dormitorios, desde 47 a 75 metros cuadrados, más bodega y estacionamiento, costo cero. Disfruta además de sus áreas comunes, quinchos, salón gourmet, piscina y amplias áreas verdes. No esperes más y cambia tu estilo de vida que Edificio Panorámico de Inmobiliario Los Silos tiene para ti.